Hola, bienvenidos a otro video. Si te has preguntado si es posible formar parte de la comunidad de WhatsApp Beta, en este video te explicaremos paso a paso el cómo puedes adquirir siempre las últimas actualizaciones de esta app de mensajería. Dicho esto, comencemos con el video. Para tener tu versión Beta activada, si entramos directamente a la Play Store, nos mostrará una sección donde nos comenta que el programa Beta no tiene más vacantes, lo cual no es del todo cierto. Y es que a pesar de mostrarnos este escrito, al acceder desde la web de Beta Taster de la aplicación, sí te sale la opción de apuntarte como miembro. Para ello, solo debes entrar al link directo de la página de Play Store, que te la voy a dejar en los comentarios. Al entrar en el link, solo debes pulsar en el botón convertirse en Taster que te saldrá por debajo del todo. Y ya, esto sería todo. A partir de ahora, formas parte de la comunidad Beta de WhatsApp. Lo único que te queda por hacer es ir a la app de WhatsApp en Google Play. Allí, verás que ahora coloca la palabra Beta entre paréntesis, dándote la opción de actualizar la app si la tienes instalada. Ya para terminar, pulsa en Actualizar, y la versión Beta se instalará por encima de la app normal. Si por alguna razón al inicio, cuando intentas unirte, te sale este escrito, vuelve a intentarlo más tarde actualizando la página. Algo que también puedas hacer para tener las últimas actualizaciones es entrar a la APK Mirror de WhatsApp. Aquí también se recopilan todos los betas de las aplicaciones de WhatsApp, como WhatsApp Business. Y no te preocupes que es totalmente seguro, ya que pertenecen a los mismos creadores de WhatsApp. En este caso, solo debes instalar la última versión y listo. Antes de continuar, déjame en los comentarios tus experiencias utilizando la aplicación de WhatsApp. O si llegaste hasta aquí, déjame un corazón en los comentarios y regálame un like. En el caso de que quieras probar la versión beta de WhatsApp en iPhone, necesitamos la aplicación de TestFlight, con la cual podremos realizar las descargas de la versión beta de WhatsApp. Para ello, utilizando la aplicación de TestFlight, debes aceptar una invitación por correo electrónico o un enlace público del desarrollador y tener un dispositivo que puedas utilizar para probar. Los miembros del equipo de desarrolladores de App Store Content pueden agregarte y tendrás acceso a todas las versiones de la aplicación. Eso sí, a la hora de descargar esta App, debes tener en cuenta que cada construcción está disponible para ser probada hasta 90 días. Esto a partir del día en el que el desarrollador sube su construcción. Igualmente, puedes ver cuántos días te quedan para probar bajo el nombre de la aplicación en TestFlight. Esta App te notificará cada vez que haya una nueva compilación disponible e incluirá instrucciones sobre lo que necesitas probar. Además de que con esta App, todas las compras de la aplicación son gratuitas durante el periodo de prueba. Pero, ¿qué es WhatsApp Beta? La idea de estas Betas es que puedes probar las últimas versiones y funciones de la App y reportar los fallos antes de que sean publicadas. Y es que cualquier desarrollador puede darle la oportunidad a sus usuarios de probar las últimas aplicaciones sin finalizar para que así le ayuden a corregir errores. Google ofrece herramientas de Beta a través de Google Play Console. Resulta posible hacerla pública y que el ingreso aparezca en la ficha de la App. Y también ofrecer acceso a un número concreto de usuarios sin que la disponibilidad de la Beta se vea públicamente. Pero antes de lanzarte, una cosa que tienes que entender es que las versiones Betas de una aplicación son eso. Versiones de prueba. Lo que quiere decir que puedes encontrarte con errores de vez en cuando. Por lo tanto, si no quieres una versión inestable que pueda tener más errores de la cuenta, lo mejor es que sigas con la versión convencional. Y listo. Como pudiste notar, unirte como miembro de WhatsApp Beta es bastante sencillo. Ya quedaría en ti ser parte de esta comunidad. Espero te haya sido de mucha ayuda. Y si te gustó el video, dale like y no olvides de suscribirte.